Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Sin embargo, alrededor de 2.8 mil millones de personas en el mundo no tienen la posibilidad de ejercer ese derecho. Es decir, la tercera parte de la población mundial. Por esto, este Día Mundial de la Alimentación está dedicado al derecho a consumir alimentos sanos para tener una vida y un futuro mejores. Justamente por ese compromiso con la creación de una sociedad más justa y más saludable, hay que proteger a las niñas y niños en la escuela, donde adquieren los hábitos y conocimientos que les acompañarán toda la vida. Durante décadas, las y los estudiantes tenían acceso a alimentos procesados que por su exceso de sal, azúcar y grasa ponían en riesgo su salud. Ahora, las escuelas serán el espacio en el que niñas, niños y adolescentes accedan a una alimentación sana y adecuada, que les permita gozar de salud y bienestar, al mismo tiempo que protege al medio ambiente. Para conseguirlo, el pasado 30 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas que garantizan a las y los estudiantes nutrición y salud desde los primeros años de vida. Los alimentos y las bebidas que se ofrezcan al interior de las escuelas deberán privilegiar ingredientes naturales o mínimamente procesados de la localidad o la región. Y si sus empaques tienen sellos de advertencia, no podrán estar en las escuelas. Las niñas y los niños tendrán al alcance verduras y frutas regionales y de temporada. Si se trata de alimentos de origen animal, se deberá ofrecer pescado y aves como pollo y pavo, magros y sin piel, asados, horneados o cocidos. Y al preparar alimentos o bebidas usarán menos azúcar, sal, aceites o grasas saturadas. Nada de cafeína o cereales azucarados. Y claro, se deberá asegurar la disponibilidad de agua, que es lo mejor para aliviar la sed. Estas son algunas de las medidas más importantes que se aplicarán en escuelas de todo el país. Y lo ideal es replicarlo en casa, en beneficio de toda la familia. Porque la salud no es un privilegio, es nuestro derecho. Alimenta tu vida. Esta es la norma que salió publicada el 30 de septiembre, próximo lunes vamos a hablar de ella. Son algunos meses que se determinaron para su aplicación y viene Mario Delgado y Salud para poder explicar cómo vamos a hacer realidad finalmente que las niñas y los niños en las escuelas no consuman alimentos procesados. Gracias a todos y a todas.